Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo los saludamos con toda y con la mejor energía, aquí de nuevo en Sintonía TIC con cada uno de ustedes, que siempre están pendientes de qué está sucediendo alrededor de la tecnología. Esto es generado desde el Ministerio TIC y hoy les tenemos como siempre buenas historias y buenos personajes. Esta vez nos encontramos desde las instalaciones de RTBC, específicamente desde la cabina de Radio Nacional, una radio nacional que amamos, precisamente de comunicaciones públicas que queremos mucho y que llevamos en el corazón. Y como siempre tengo una invitada que no puede faltar con los buenos datos y con las historias, ahora que estamos haciendo recorrido precisamente por una historia que tiene mucho más que imágenes cuando hablamos de la historia de la televisión. Así que saluda a Dayana Rodríguez, quien es mi invitada, qué bueno tenerla con nosotros y pues hoy vamos a tejer unas buenas historias precisamente alrededor de la radio, en la mutación y en todo ese trascender hasta la televisión. Sí, claro que sí, buenas tardes, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven también a través de esta plataforma y agradeciéndole al Ministerio de la SIC por tener en cuenta a las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia y del Sistema de Medios Públicos. Y podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos estarán viendo también a través de todas las redes sociales. Hoy la radio se ve y la radio se ve en todas partes y mejor aún cuando lo hablamos a través de las emisoras de paz, un proyecto muy lindo que ya es obra, que ya es acción y que lleva cinco años, ¿no? Cuéntenos un poco. Que precisamente nace del acuerdo final para la terminación del conflicto que se firmó en el año 2016 y que tiene como bandera de RTBC llegar a estos territorios a través de la imagen, pero también de lo sonoro. ¿Hoy les está cambiando la vida a través de este sistema que combina ambas formas comunicativas? Totalmente, porque por ejemplo desde las emisoras de paz y a través del sistema de medios públicos nosotros tenemos conexión a través de la radio con la televisión. Entonces, por ejemplo, las emisoras de paz también hacen parte del calentado del programa bandera de RTBC de Señal Colombia que es de las mañanas de 6 de la mañana a 10 de la mañana, en donde las regiones son las principales protagonistas. Allí salen los periodistas y las periodistas de las emisoras de paz contando las historias de la comunidad y vea qué lindo que las personas, digamos que de la comunidad, se sientan y se vean en el territorio, ¿no? Obviamente desde su campo, desde su agro, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de víctimas que se reflejen a través de la televisora donde normalmente se escuchan es por la radio y que las emisoras de paz y los territorios en donde estamos, porque son municipios de los programas de enfoque de desarrollo territorial, digamos que se visibilizan no solamente con la información, con lo noticioso del día, sino con lo cultural. Entonces, por ejemplo, vemos siempre, yo tengo el recuerdo de que cuando yo era niña siempre tenía, no sé, el televisor y decía, bueno, ¿qué puedo ver? Solamente tengo algunos canales y dentro de esos estaba Señal Colombia. Entonces, a través de Señal Colombia la gente se puede ver, se puede escuchar. Mi abuelo que está en el campo, en un territorio boyacense, también se escucha y se ve también a través de las imágenes que todos tomamos en los territorios, que no solamente son las ciudades principales, sino que también llevamos la información, no sé, de Fundación Magdalena, de San Vicente del Caguán en el Caquetá, desde Chaparral en Tolima, Ituango en Antioquia, desde Bojayá en Chocó y no solamente con los temas de conflicto, sino también con las informaciones de servicio para la comunidad, las informaciones culturales y todo lo que sale de los territorios que realmente es una construcción de paz allí en estos territorios del país. Dayana Rodríguez, ella es líder de contenido de las emisoras de paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contar un pedacito de esta historia y recuerden que ahora la radio se ve, la radio se toca, la radio se siente y esto es muy importante porque viene a complementar todo ese proceso evolutivo de una televisión que no se detiene, que no para y también que nos acompañen a través del Ministerio de las TIC, por ejemplo, en esta tecnología de información, viéndonos y viendo cómo hacemos radio en realidad, en vivo, en directo, desde las regiones, desde los territorios y construyendo paz en medio de este tejido social que estamos construyendo en Colombia. Así que apropiarnos a ver todo lo público y a sentir que la calidad también está tocando precisamente la historia de los medios en Colombia. De esta manera me despido diciéndoles que tenemos que mantenernos en Sintonía TIC. Chao, chao.